A los medios de comunicación, a los socios que habéis venido a esta presentación y sobre todo a nuestro patrocinador principal, Hipotel, aquí en sus instalaciones de Jerez, del Cherry Park, donde siempre nos acogen magníficamente, como hoy, para la presentación de una campaña que hemos denominado muy ilusionante, campaña de socios del Jerez Deportivo Fútbol Club para la temporada 2023-2024 y la cual ahora que Matías Aguilar, que me acompaña aquí en la mesa, presentará todos los detalles. Siempre decimos que somos un club popular y que necesitamos la ayuda de todos y en este caso darle las gracias a Juan Antonio Sarsuela, socio nuestro que ha estado mano con mano con Álvaro Richarte, nuestro jefe de prensa, en lo que son el tema de la cartelería, diseño y aunque ahora vamos a presentar lo que es la campaña Cartel y Precios, pues esta tarde verá también a la luz un vídeo promocional que se han realizado también aquí en las instalaciones de Hipotel y que será presentado en redes esta misma tarde. Paso la palabra a Matías Aguilar que ya os dice todos los detalles de la campaña. Bueno, pues nada, la verdad que esta campaña es un poquito diferente al resto de otras, yo creo que es diferente en nuestra corta historia, en nuestros 10 años, porque es una campaña que se lanza después del primer descenso que ha tenido nuestro club en la historia, así que nos presentábamos en un reto complicado, porque cuando se consuma el descenso y pasan un poco los días y demás, todo lo que está alrededor de todas las cabezas de nuestros socios y nosotros los primeros, es la pérdida de socios, bajamos de categoría, perdemos socios, eso está claro, matemático. Pero nosotros nos resistíamos un poco a eso, a conformarnos de que la realidad te pone en tu sitio y te dice, bueno, pues normal, pierdes la categoría, bajas a tercera, perderemos socios y ya está. De todas formas, nosotros habíamos visto que durante la campaña, las promociones que habíamos hecho a nivel de entradas que se las dábamos a nuestros socios para que las regalasen o saliesen a un precio más asequible, veíamos que tenía buena aceptación, o sea, que aparte de los 3.500 socios que tenemos, creo que llegamos en algunos partidos a meter hasta 6.000 personas, me parece, ¿no? O sea, que hay ahí un fondo de posibles socios que son potenciales, que, bueno, están ahí ahora mismo que no saben definirse si hacerse socios, no hacerse socios, y ahí es donde estábamos un poco enfocando el tiro, ¿no? Entonces ya no solo nos marcábamos como objetivo para esta campaña no perder, sino además aumentarlo, ¿no? Algunos nos estaban diciendo, bueno, ustedes estáis locos perdidos, ¿no? Si hemos descendido, ¿cómo vamos a aumentar? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Yo me quedo con el número de socios que tenemos y ya con eso es más que suficiente. Pues no, yo creo que nosotros no resistíamos a eso y creemos que es un buen momento para aumentar la masa social, ¿no? Y esa campaña o esta campaña en concreto, incluso este lema va orientado a eso, ¿no? Que cada uno le puede sacar también otras connotaciones, pero yo creo que la que está enfocada es muy clara, ¿no? Tu Jerez vale por dos. Bueno, ¿y por qué vale por dos? Bueno, además de que, bueno, nosotros creemos que nuestro club es diferente, ¿no? Desciende una serie de valores que en el fútbol ahora mismo nacional, pues es complicado encontrarlo, que están llenos de sociedades deportivas, de donde el socio no tiene, o el abonado no tiene ninguna participación. Nosotros aquí, ya voy a aprovechar y hago un inciso en agradecer a todos aquellos socios que estuvieron ayer en el foro ejercista, creo que fue un éxito y algo que tenemos que repetir más frecuentemente porque es ahí donde realmente tocas, ¿no? Las preocupaciones del socio y puedes responderle porque hay veces que como junta directiva nos metemos en una dinámica que es complicado estar tan cercano al socio. Cuando nosotros mismos somos socios, pero te aleja un poco de lo que es la realidad del club, ¿no? Yo muchas veces nos acordábamos de nuestro querido Ramón Molina, ¿no? Que decía, en otras palabras, decía, debemos ser un club de primera y jugar en la categoría que podamos, ¿no? Pues yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que se ha... Hemos aprendido durante este año, y yo creo que con los anteriores, pero este año sobre todo con el tema del descenso, de que este club es algo más. O sea, la pertenencia como socio no va implicado a qué categoría juega el club. Y yo creo que por eso este año hemos detectado que la gente sigue siendo fiel, y lo tiene claro. Hombre, a todo el mundo nos gusta estar en la categoría más alta posible, ¿no? Pero esa pertenencia a un club en la que es participativo, en la que tus propuestas pueden llevarse a cabo, donde tú puedes decidir en un momento dado, como vemos en la campaña, a quién invita a que conozca nuestro club, pues yo creo que es fundamental, es importante, ¿no? Además, aquí yo creo que nos marcamos un plazo con esta campaña, ya no solo a corto, ¿vale? Porque el objetivo de esta campaña, ¿cuál era? Lo que hemos dicho, aumentar la masa social. ¿Cómo se aumenta la masa social? Pues es muy fácil, nosotros podemos irnos a la plaza de Arenal o a la calle Larga y empezar a regar la carne a Tuttiplén, ¿no? Y ya está, tenemos socios. Ya podemos decir, oye, pues en vez de 3.500, hemos llegado a 5.000, a 4.000 socios. Pero no ese es el objetivo. Nosotros queremos crecer socios, lo que queremos es sembrar a posibles socios que se empapen de nuestros valores, se empapen de lo que es la filosofía del club, y que podamos fidelizarlo para otros años. En gente joven, en niños, en gente que está ahora mismo en su casa y que ha participado con nosotros en esas promociones durante el año, que todavía no llega a convencerse o que están desganados con el fútbol. Y esos son, digamos, los potenciales socios que queremos captar. ¿En qué va a consistir? Pues es muy sencillo. Si aquel socio que renueve su carnet, o abone, o un nuevo socio que abone su carnet, tendrá la posibilidad de tener un carnet totalmente gratuito para regalarlo a la persona que quiera. Siempre y cuando que esa persona no haya sido socio, obviamente, en la temporada anterior, en la temporada 22-23. Puede parecer que estamos, lo que he dicho, regalando carnet en la calle larga. No, no es el objetivo. Ahí la responsabilidad recae solo y exclusivamente en nuestro socio. O sea, regalarle un carnet a cualquiera, lo puede hacer cualquiera, pero no queremos. O sea, queremos que esa persona, ese amigo, ese familiar, ese sobrino, ese nieto, a ese es el que hay que inculcarle un poco ese ejercimo, ¿no? Por lo menos la filosofía nuestra de club. Porque muchas veces hasta que no se prueba un producto, no sabe si a uno le gusta o no. Esto en las marcas no lo podemos decir, ¿no? Cuando tú sacas una marca al mercado, un producto, una bebida o una hamburguesa, hasta que tú no la pruebas, no sabes si te gusta o no. Y hay gente que la puede probar y no le guste, y dice, ya aquí no vuelvo más. O hice la prueba y le gusta. Ahora mismo somos unos 3.500 socios. De 3.500 socios vamos a suponer que se acogen a esta promoción y quieren regalar el carnet 2.000. Y de esos 2.000 somos capaces de acertar con el tiro y que el año que viene fidelizar a 600. O sea, yo no hablo ya ni de 2.000, hablo de 600. Bueno, pues si tú fidelizas a 600 nuevos socios, la siguiente campaña, en vez de 3.500, pues llegaremos a los 4.000. O suponeríamos a los 4.000. Esa es la idea. No a corto plazo, porque a corto plazo no haría falta la ayuda de los socios, sino directamente el club regala carnet, aunque no haría falta. Pero la idea es sembrar ese ejercismo, esa filosofía de club, poco a poco, para que ir sumando socios a nuestro club. Pero convencidos, como están convencidos los que están hasta ahora, que no hace falta estar en una categoría superior para ser socios. Si no estamos en tercera, pues nos ha tocado estar en tercera. Que hace 10 años estábamos jugando la octava categoría del fútbol. O sea, que yo creo que de eso estamos ya curados de espanto. Entonces, como os decía, nuestro objetivo es aumentar la masa social, que yo creo que lo vamos a conseguir. Depende de los socios, de que sean responsables a quién regalamos el carnet. Solo puntualizar un poco. ¿Se podrá regalar carnet a quién o cómo? Os explico. Siempre que sea la misma categoría, ¿vale? O sea, que el precio de tu carnet que tú regales sea el mismo o inferior. ¿Vale? Si tú quieres regalar porque tú regalas el carnet y esa persona quiere una categoría superior, pues pagaría la diferencia. ¿Vale? No hay ningún problema por eso. ¿Qué queda excluida de esta promoción? La categoría oro y la categoría premium. Es decir, el que sea oro o sea premium no podrá regalar un oro y un premium. Podrá regalar adultos, hacia abajo, juvenil o infantil. Pero las categorías oro y premium no pueden ser regaladas. ¿Vale? Si os parece, paso a lo que un poco ya es el detalle de algunos precios y demás. Diferencias con el año anterior. Bueno, hemos separado, como hacíamos, yo creo que hace dos años también lo teníamos, lo que es el tema de los palcos. En este último año habíamos mezclado el premium tribuna, tenía acceso también si quería palco. Un poquito, ¿no? Vale. Ah, sí, vale. Dame un segundito que... Ahí. Gracias. Vale. Hemos separado el tema de los palcos, ¿vale? Porque, bueno, creemos que el palco tiene un valor añadido y, bueno, el que quiera pagarlo, pues que lo pague. Entonces, el precio de los palcos se queda en tal como estaban en esta temporada. Los precios, claro, teníamos la opción, volvemos a lo mismo, ¿cómo fidelizamos, cómo mantenemos a la gente, qué hacemos? Bajamos los precios a la última campaña que estábamos en tercera, lo veíamos que inviable, inviable, completamente. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es que, yo creo que salvo, me parece, la categoría, no estoy ahora mismo seguro, creo que salvo la categoría infantil y el carnet de bebé, el resto son precios de la temporada 21-22. ¿Vale? Hemos vuelto a esos precios y lo que es el palco sí se mantiene como si fueran los palcos, el premium de la 22-23. Puntualizar que los palcos son completos, o sea, no se vende asiento por palco, ¿vale? El pago del palco debe ser completo. Si son de 12, se ponen 12 socios de acuerdo y pagan el palco, ¿vale? Puntualizar sobre los palcos que hay cola de espera. Entonces, por eso es sacarlo también de lo que son los precios y, bueno, habrá también una fecha para poder cerrarlo, porque ya digo que hay otros años que están esperando tenerlo. Los palcos están reservados hasta el 31 de julio, ¿vale? Y los asientos de renovación para los socios normales que hasta el 13 de agosto, a partir de ahí se liberan los asientos. De todas formas, como comprendo que es mucha información, todo esto estará en la página web, redes sociales, todo el detalle de la promoción. Sí, bueno, ahora lo comentamos. Os digo los precios y, ¿vale? Lo vemos, aunque sea un poco eso, pero lo vamos viendo. ¿Vale? En las categorías oro, que es única para todas, tanto tribuna, preferencia, fondo sur, 450 euros. En las premium, nos vamos a premium adulto en tribuna 230, en preferencia 175 y en fondo sur 130. Puntualizo. Todas las condiciones que teníamos en la temporada pasada de premium, como eran los partidos amistosos, la copa de la venta, la vendimia y demás, todos son iguales, no ha cambiado nada. O sea, tienen las mismas condiciones que teníamos en la temporada anterior, igual que el oro y demás. Eso siempre. Acceso a los partidos de cantera, creo que todo el detalle de las promociones, en este caso las especificaciones dependiendo de las categorías, las tendremos en la página web para que lo vea todo el mundo tranquilito. Pero vamos, quiero decir que es igual que el año pasado. El juvenil premium, tribuna 65, preferencia 60 y fondo sur 55. El infantil premium, 45 tribuna, preferencia 40, fondo sur 35. Las categorías ya normales que no sean premium, el adulto, tribuna 180, preferencia 145 y fondo sur 100. Juvenil, tribuna 50, preferencia 45, fondo sur 40. Infantil, tribuna 35, preferencia 30, fondo sur 25. Y bebé, 6 euros. Me acuerdo ahora mismo, la promoción del 2x1 en bebé no entra tampoco. O sea, quiero decir, un bebé no puede regalar a otro bebé, no tendría mucho sentido, la verdad. El socio nuevo que se acoja a la promoción del 2x1, si quiere el carnet físico, tiene que abonar 6 euros. Creo que 6 euros, perdona, 3 euros. Vale, 3 euros. Llevará un carnet digital, que se me ha olvidado, por cierto, y tenía que haberlo dicho la primera vez al principio. Hemos llegado a un acuerdo muy importante, yo creo que va a ser beneficioso para el club, con Compralaentrada, Compralaentrada.com. Tiene que haberlo dicho al principio y se me ha ido la cabeza. Para la dos próximas temporadas, Compralaentrada va a ser la plataforma que nos permite gestionar todos los socios, así como la venta y renovaciones de carnet, y así como el ticketing, la venta de entradas para los partidos. Con la ventaja de que tenemos todo online y que, por ejemplo, para las renovaciones o cambios de asientos, se podrá hacer a través de la plataforma y en la venta de entradas ya irá asignado o podrá asignar los asientos libres. Y así evitamos los follones que hemos tenido este año, bueno, todos estos años, que cuando se vendía una entrada no estaban numeradas. Y así evitamos que todos los asientos de socios estarán bloqueados y no podrán asignarse asientos para entrada. Entonces, es un acuerdo que es bastante importante. Yo creo que damos un paso cualitativo en lo que es y en calidad en lo que es la gestión de los socios. La verdad es que la plataforma está bastante avanzada con el plano de Chapin, los asientos, la verdad es que está bastante bien. Y nos facilita también mucho el trabajo administrativo luego, ¿no? Por atrás. Vale. Los palcos, el de nueve plazas, 2.340 euros, y el de doce plazas, 3.120 euros. Que al final es lo que hemos hablado, que son exactamente los mismos precios del año pasado. Se mantiene el carnet simpatizante, 30 euros, con las mismas condiciones, dos entradas para Fondo Sur, con los descuentos de los socios en caso de la tienda y demás. Se mantiene lo que es la grada de animación, con las mismas condiciones. O sea, son precios de Fondo Sur la grada de animación. Y una parte de ese carnet irá a lo que es el material de animación, igual que se pasó el año pasado. El tema que ayer surgió también en el foro que hablamos con los socios, lo que es el tema del socio online. Hasta que no sepamos muy claro cómo llevaremos el tema de la televisión, no podremos lanzar ninguna promoción para los socios que estén fuera y que quieran ver los partidos. No lo sabemos ahora mismo. En cuanto tengamos alguna noticia, algún avance, pues lo presentaremos. Bueno, para nosotros sería ideal tener una posibilidad, como hicimos con Futer, de que un socio de fuera, pues pagando su carnet, pues tuviera la posibilidad de acceso a todos los partidos. Pero bueno, ya ahí es complicado porque no sabemos ahora mismo en qué situación tenemos lo que es el tema de la televisión. Se mantienen las promociones, como el año pasado, del carnet familiar, que dependiendo del número de miembros, puede ser un 10 o un 15%. Lo he dicho, en las mismas condiciones del año pasado, pero los detalles de cuántos miembros tienen que ser, lo vemos en la página web. Y yo creo que poco más. Se mantiene también lo que es el fraccionamiento del pago. O sea, cualquier socio que no pueda, en un momento dado, o quiera fraccionar el pago del carnet, lo podrá fraccionar en las veces que quiera. Lo único que, hasta que no esté el 100% abonado del importe, pues no podremos facilitarle el carnet. El carnet, como comentaba antes, compra de la entrada nos permite tener el carnet físico, que ya avisaremos cuando esté. Porque, como siempre, como todas las temporadas ocurren, que ya incluso en esta es más complicado, porque no sabíamos ni en qué división íbamos a militar. Pues hasta encontrar el patrocinador que nos patrocinaba los carnet y demás, pues no hemos podido encargarlo. Pero yo creo que a mediados de junio aproximadamente estarán los carnet físicamente ya aquí. Pero el socio tendrá, en su móvil, tendrá el carnet para poder entrar con su código QR y en la entrada, en este caso, al estadio, pues se le escanea ahí fuera. Lo que sí es importante que vamos a implantar este año es que el DNI se va a solicitar en la entrada. Lo que no queremos tampoco, por si alguno se la… con la imaginación de esto del 2x1 de regalo, yo con carnet no me hago socio, que entiendo que no va en la filosofía, pero siempre hay gente que tiene mucha imaginación con esto, no me hago socio, hago socio a mi madre y yo entro con el carnet de mi madre. Eso lo vamos a evitar completamente. Bueno, X, lo que sea. O sea, entrar con un carnet que no es tuyo. Vamos a solicitar porque, bueno, como podéis ver en cualquier carnet que tenemos desde que nacimos, aparece atrás que podemos solicitar el DNI como identificación y lo vamos a hacer este año. Bueno, intentaremos que sea lo más ágil posible, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Y yo por mí, nada más. Nada más a nivel de lo que es la promoción. Solo me gustaría puntualizar, si tú me lo permites, tú me lo permites, ¿no? Vale, totalmente. Hay una cosa que realmente a nosotros nos preocupa y yo creo que nos deberíamos preocupar. Y es, últimamente estamos viendo cómo equipos de fuera de la ciudad intentan adentrarse en lo que es el aficionado, en este aficionado que tenemos ahora mismo durmiente, aficionado que no está claro. Incluso hay instituciones públicas, hay empresas que apoyan o están facilitando que estos equipos de fuera vengan aquí y capten, capten gente. Y yo lo que me niego, o creo que yo puedo hablar por, ya no por nuestra junta directiva, yo creo que por el club, me niego a que en Chapin, en vez de escucharse palmas por burlarías, se escuchen canciones por tres por cuatro. Yo creo que sabemos todo a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, si alguien debe ser esa barrera contra aquellos equipos que vienen de fuera de Jerez, tendrá que ser Jerez Deportivo Fútbol Club, como lo ha demostrado hasta ahora. Y tiene que ser. ¿Y cómo que puede ser? Aumentando nuestra masa social. Y ahí es donde tenemos que hacerlo. Y esa es, digamos, la otra connotación que tiene Tujere Vale por dos. Porque tenemos que ser esa barrera contra aquellos equipos que vienen de fuera. Y si tenemos que ponernos frente a aquellas instituciones, sean públicas o privadas, en contra de eso lo vamos a hacer. Pero sin ninguna duda. Y ya, si quieres recoger esto, el que salga el domingo como corporación municipal, que lo tenga clarísimo. Que nos vamos a oponer en todo lo que sea, ayudar a cualquier equipo que no sea de Jerez. Eso lo tenemos clarísimo. Yo, sí, la verdad, tenía ganas de soltarlo. Yo creo que algo más. No sé si tenéis dinero. Lo único, lo has dicho ya, pero hay que recalcar lo que necesitamos. Ayer lo decíamos en el foro, la ayuda de los socios para que no sea un carnet por regalarlo, sino que sea una captación activa, verdadera, de alguien. Yo, por ejemplo, como sabía la promoción antes, sin decirlo, le he dicho a un amigo que ha comprado a veces entradas, y demás, digo, pues el año que viene vas a venir a Chapin, sí o sí. Y me han dicho, ¿qué me vas a regalar el carnet? Y digo, no, te lo voy a pagar. Porque al final lo estás pagando tú. Porque si tú, como socio, no te sacas el carnet, no vas a tener la posibilidad de darle ese carnet a ese socio. Por lo tanto, hay que ser muy selectivos en ese carnet de regalos al cual queremos atraer a Chapin para que nuestros patrocinadores sigan teniendo ese mismo número de socios a la hora de comprar merchandising, los bares de Chapin, o sea, hay que sean bastante activos y que, vuelvo a repetirme, que sea muy selectivo a la hora de ese carnet que se pueda atraer a ese socio el año que viene, esta temporada que viene a Chapin. Hay una cosa importante que no he dicho, que cuando empieza la campaña y demás, que se me olvidaba, que como estaba la última hoja ya no he querido. En principio la campaña empieza hoy, hoy empieza la campaña, ¿vale? Lo que sí es cierto es que estamos finalizando toda la configuración, porque ha sido un poco caótico al final con el tema de compra de la entrada, estábamos esperando hasta el final. Entonces, avisaremos durante el día de hoy cuando está operativa ya la web. Yo creo que va a estar operativa hoy. Empezaría hoy, vamos a esperar, ¿no, Álvaro? Avisaremos por redes y por comunicación, en cuanto tengamos la plataforma OK, para que se puedan realizar las renovaciones, ¿vale? Todas las altas que se acojan al 2x1, que ya avisaremos a los socios, cómo vamos a, digamos, articular esa promoción, cómo van a poder ellos decirle a un socio, pásate por el club para poder acogerte a la promoción. Esa promoción del 2x1 tiene que ser en oficina, ¿vale? No va a ser por la página web. La página web solo será lo que ahora mismo es la renovación y un poquito más adelante daremos para lo que son altas normales de socios. Todo lo que sea, a través de la promoción del 2x1, la promoción del carnet familiar, todo eso se hará en oficina. Mañana la oficina está abierta, se abrirá también, y esperemos tener ya, digo, esta tarde, esperemos tener lo que es la plataforma activa, que yo creo que faltaba muy poco, que nos habían avisado de compra de entrada, que ya iba a estar en lo que es esta tarde, y avisaremos para que empecemos a renovar los abonos. En este caso, socios. Nos falta un… Se me ha olvidado unos agradecimientos, agradecimientos a la empresa que va en los carnets, lo hemos engañado, Construcciones Bilotas, creo que lo conocéis todos, al presidente, ¿vale?, para que los pague. Y sí, porque estas veces hay que decirlo también, porque ser el presidente no es algo que se le ponga ahí, es su empresa a la que lo abona. Y a seis personas que esta tarde, en el vídeo, creo que puede ser, ¿no?, que esta tarde… Ay, perdón. Que son Javier y Julián, Blanca y Laura, y Raquel y Virginia. Creo que las del medio las conocéis un poquito, ni idea más. Pues aquí está la campaña también del 2x1. La idea de la imagen era jugar con un gemelo, ¿vale?, de, oye, pues el 2x1, ¿no? Al final, un socio que vale por 2. Pues esa es un poco la imagen que queremos de la campaña. El cartel oficial es el que hemos enseñado antes, donde están todos los precios, pero bueno, lo que vamos a intentar es que esta campaña sea dinámica. No solo va a haber un vídeo promocional, habrá alguno más, no solo va a haber un cartel que es el cartel, digamos, oficial, que, bueno, está el lema en los precios, pero estéticamente la verdad es que nos llama mucho la atención, para qué vamos a decir. Entonces lo que queremos es hacer también una serie de carteles con la imagen que yo creo que mejor representa a lo que es la campaña, ¿no?, que es tu Javier vale por 2. Avisaremos a los socios a ver cómo lo hacen. No sabemos si vamos a hacer a través de un código que reciban en su email, que pueda pasar, o directamente el socio nuevo vaya allí en nombre, como muchas veces hemos hecho con las promociones, en nombre de quién. Bueno, ya iremos un poco articulando cómo hacerlo para que sea lo más ágil para todo el mundo, tanto para el socio que regala, para el socio que se quiere dar con el 2x1, y para nuestro personal también allí del club que sea lo más ágil posible y más sencillo, ¿no?